Hola, ¿qué hace? Pues bueno, estamos ya en la última parte de este videotutorial en el que ya estamos en la aproximación a Bilbao. Nos dice que manualmente activemos la checklist para la aproximación final. Esta línea discontinua de puntos es el plan de vuelo que nosotros habíamos prefijado y que si es posible, pues intentaré engancharme para que haga un autoland, es decir, que directamente el avión aterrice solito, el que dice. Vamos a 13.000 pies, recordemos que a 10.000 vamos a tener que poner en marcha nuestras luces. El número 330, que es el que estamos teniendo, ya empieza la limpia. Vamos a darle a los limpia para brisas. Lo que estoy viendo es que estamos muy altos y vamos a tener que hacer alguna espera. Vamos a tener que poner las luces. Vamos a tener que poner las luces. Y un localizador de altitud que es el que nos guiera a la senda de aterrizaje, esta que estamos viendo aquí, un tejado. Vamos a ver si en esta ocasión tenemos suerte y no la perdemos. De hecho vamos a bajar ya a 180 nudos. Como veis he renunciado al autolad. Este green dot es el que marca la velocidad que tenemos que ir a buscar. Por lo tanto me dice que tiene que ser un plus más bajo. Completamente encaucho. Está el slope capturado. Ahora sí, parece que es el siguiente. Ahí vemos ya la pista de aterrizaje. Y los vientos sacudiendo todo. Vamos a darle un flap. 2,500. Eso queda un ruso. Lo que nos parajustCould ser el último ruso, creo que es el punto de inmediato. Eso queda otro cielo, si lo quieres decir. ¡Wilber北Vware! Parece que aquí los vientos han calmado un poquito Flaps 2 Speed check, flaps 2 Gear down Gear down Y bajamos el tren de terrizaje Flaps 3 Speed check, flaps 3 Damos 3 de flaps And flaps full, please Speed check, flaps full Y flaps full Vamos a ver la vista exterior O2 de la torre de control One thousand Esta vez parece que sí Que vamos a poder ver el Guggenheim Aunque con paraguas Guggenheim No tu no puedes ver el Guggenheim Lo que es el Guggenheim Espeché El Guggenheim Física El Guggenheim Un lado Y más Física 200 100 7 70 knots Bueno, pues hemos llegado a destino, vamos a ver si el piloto automático se ha parado y espero que os haya sido útil y a la par os haya resultado ilustrativo. Espero veros muy pronto, en otro vuelo. Gracias. 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 Set off. Brake temperature. Brake fans on. APU. Set on. Checklist complete. Así. La $100. Veja. Viola. Veja. Trabajo. Vin конечно. Blanko. Ha. 真的很. Vin. Tear. Vin. ¡Suscríbete! 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 y las chocs están sete parking brakes released engine master both off seatbelt signs set off beacon lights set off exterior lights set off anti-ice all off fuel pumps set off checklist complete